El sábado 10, ahora el próximo sábado, tenemos la cena y baile aniversario 92 que organiza normalmente todos los años el club, así que los asociados y vecinos que quieran participar estamos disponibles con tarjeta para poder participar. ¿En qué costo las tarjetas? 180 pesos, cena con un espectáculo y todo lo más, baile tras noche y todo lo demás, así que espero que tengamos la concurrencia de los socios y los vecinos del club para la cena. ¿Las tarjetas, Roberto, se pueden adquirir directamente allí en el club central? Sí, en el horario de la tardecita, ¿no es cierto?, de 19 en adelante, estamos ya en el club ahí para quien quiera, están disponibles. Bueno, ¿en qué va a consistir el menú? Por allí muchos se van a preguntar esto, ¿no? Exacto, hay ravioles, ¿no es cierto?, de entrada, después carrera de cerdo y pollo relleno, gaseosa, vino, postre helado, torta aniversario y detrás noche hay bocaditos y sándwiches, cerveza, canilla libre y baile con Hugo Murpiz para tener una noche a todo ritmo. Bueno, había quedado una actuación pendiente del tercer Gran Bingo que ustedes concretaron, bueno, se va a cumplir con esto, ¿no? Exactamente, había quedado pendiente los cantores Alba que no pudieron asistir esa noche y ellos tenían el compromiso de asistir, así que ya nos confirmaron el viernes 13 de junio, ellos estarían en Belleville, acá en el club, para todos los que eran adquirientes del Super Bingo, pueden estar esa noche para que la actuación de ellos se cumpla como tenía que ser, si bien no se pudo hacer esa noche, pero hoy ellos están dispuestos de estar en Belleville y cumplir con lo que tenían programado.